chicas estoy enamoradísima de esta sandalia me muero por favor fijaos las dos tiras todas brillantes con strass es como acolchado hace una forma que tiene pinta encima por la parte de dentro está recubierta de terciopelo para que no roce nada súper cómodo la suela acolchada por supuesto además la punta cuadrada metalizado es como un color champán el tacón transparente y anchito además la altura no es para tanto o sea que seguramente que son súper cómodos me parece que además combinan con cualquier vestido para ir con un look más de invitada o para salir de fiesta me parecen increíbles me encantan no no Gracias por ver el video.